Un saludo muy cordial y muy cultural para todas las personas que nos ven y que nos escuchan a través de KF News, Noticias del Eje y de Eje Press. El taller blanco que dirige el maestro Fernando Martínez está cumpliendo 45 años de labores ininterrumpidas. Y el taller blanco ya para este año se convirtió en una galería de arte donde permanente va a estar la obra del maestro Fernando para las personas que quieran venir a adquirir los cuadros que necesiten. Fernando Martínez es un pintor de larga trayectoria en la ciudad. Su taller blanco lleva 45 años sin ningún apoyo oficial sino él y sus alumnos han hecho esta realidad que un taller de pintura llegue a los 45 años de vida. La obra de Fernando Martínez se ha expuesto en las principales galerías de todo nuestro país y su obra se encuentra en manos de coleccionistas en Alemania, en Francia, en la Unión Soviética y en los Estados Unidos. Vamos a hablar con él sobre su taller y la experiencia de todos estos años. También es muy normal que Fernando no solo exponga a nivel individual sino que también hace exposiciones con sus alumnos. Fernando, ¿cómo ha hecho usted para combinar la docencia y tener una obra pictórica ya bien elaborada, con mucho peso? ¿Cómo es esa relación entre el pintor y sus alumnos? Bueno, muy buenos días. Prácticamente desde que yo terminé los estudios en la Escuela de Bellas Artes por la década del 80, desde eso ya había algunas personas de la ciudad de Manizales que no se querían comprometer directamente con programas universitarios, sino que querían compartir las experiencias que teníamos en la Escuela de Bellas Artes que yo ya estaba próximo a terminar. Me interesó siempre no la docencia desde el punto de vista de ser profesor de pintura, no, sino compartir experiencias a nivel de taller y a nivel profesional. No es directamente enseñar a dibujar, enseñar a pintar, enseñar a manar un color desde el comienzo, no. Simplemente es investigar con los mismos alumnos sobre los estilos de la época, los intereses privados, particulares de cada uno. Y sobre todo que fue naciendo como un grupito más, más de amigos, que entre todos leíamos, estudiábamos, analizábamos obras de otros artistas. Se hacían exposiciones en un comienzo colectivas y empezamos a generar una especie de estilo propio para comunicar las enseñanzas bajo el nombre de taller experimental, académico, teórico, práctico y nunca copiando, nunca haciendo copias de otros artistas o de otros estilos. No, no, más bien tratando siempre de dar el toquecito personal de acuerdo al manejo del campo visual, de la composición, del color, de la forma, etc. Fernando, usted maneja todas las técnicas, ¿no? Maneja el óleo sobre el lienzo, lo mismo que el acrílico y la acuarela. Nosotros lo tenemos a usted como, más como acuarelista. ¿Cómo se siente mejor usted con estas técnicas? Bueno, en una época que estuvo el boom de la acuarela a nivel nacional y sobre todo el eje cafetero fue muy protagonista porque la acuarela realmente nace, es en la costa atlántica y en Antioquia. Y se trasladó a una época, fue un movimiento muy fuerte en el eje cafetero porque en Bogotá y en el valle casi no hay acuarelista ni escuelas de acuarelista. Empezaron una especie de salones patrocinados por la Secretaría de Cultura, por Colcultura, para convocar acuarelistas de los tres departamentos. Yo participé en varios de los salones, fui premiado en varios y generamos como una especie de escuela porque aquí había nada más la escuela en esa época del maestro Teodoro Jaramillo que generó una escuela y un estilo. Después lo de nosotros se volvió más fotográfico, más realista, más costumbrista, más del tema cafetero y aparecieron una serie de alumnos, pero no era básicamente el fin del trabajo mío porque yo siempre he considerado que la acuarela es una técnica intermedia ante la obra mayor. En la historia real de la pintura la acuarela se ha utilizado, es más que todo para hacer los bocetos y trabajo rápido porque realmente la obra mayor, un buen paisaje se puede manejar perfectamente y con mucho más realismo y más confianza con el óleo, con el acrílico sobre el lienzo. Yo hace muchos años cambié la acuarela por una técnica más moderna que se llama tintas acrílicas sobre camba, o sea sobre el lienzo, el mismo procedimiento de la acuarela con la diferencia de que es más fuerte, más duradera y se puede corregir, en cambio lo otro no se puede corregir y no tiene problema con la humedad ninguna porque toda acuarela tiene problema con el tiempo, con el papel. Perfecto. Fernando, ahora si hablemos, ¿qué es lo que usted llama la estructura del color? Bueno, qué interesante. Desde la época también del 80, hacíamos unos planteamientos en la Escuela de Bellas Artes sobre el manejo de la composición, el campo visual manejado a través de los planos, estructura desde la forma y volúmenes. De pronto nos decían en esa época que eso era muy atrevido, que porque se acercaba mucho a la publicidad, al diseño gráfico, y realmente después de esa época, hoy en día, toda la composición en video, cámaras, televisión, en todo lo que se maneja hoy en día, es lo que nosotros habíamos planteado hace 40 años. Hoy en día todo se maneja en planos subdivididos en la televisión, campo visual, en todo esto es subdividido. O sea, nosotros nos habíamos adelantado con unas propuestas muy modernas. Es muy común ver, por ejemplo, en un formato de televisión, mientras la persona ha sido entrevistada o está hablando de determinado tema, y detrás aparece subdividido el campo visual en formas geométricas, donde hay distintos espacios de geografía o del hábitat del medio, el medio ambiente, o de objetos del entorno. La estructura del color en sí consiste en subdividir el campo visual siempre, siempre, sobre todo, en espacios impares, más que todo en tercios, tercios de los tercios, y manejar los objetos haciendo el análisis estructural de cada uno, como el esqueleto, como la estructura, como la estructura de un edificio, y muy apoyado sobre todo en el manejo de las fórmulas fundamentales del color. Cada composición que llamamos nosotros, estructura del color, estructura de la forma, la composición es sagrada, primero que todo. El manejo del campo visual, sagrado. Hay aplicadores sobre la física en el manejo del campo visual, sobre la geometría en el manejo del campo visual, sobre el cromatismo a través de las fórmulas del color. Así un cuadro puede convertirse en formas completamente abstractas, sacadas de la realidad, o sobre todo partes que manejamos mucho, donde hay partes abstractas de los fondos, o los fondos, y partes muy reales también con la forma. O sea, es una mezcla de volúmenes y planos. Eso es básicamente lo de la estructura del color. Y es sagrado el manejo de los objetos dentro de esto. Porque no es la composición simplemente de acomodar un objeto en determinada parte, de acuerdo a las leyes del equilibrio, no. Es a nivel interno también del objeto. O sea, lo más pequeñito tiene su propio estilo y su propia composición. La misma estructura del color porque es que estructura sería más de la forma, del desnudo, del objeto. Toda persona, todo desnudo, todo objeto, tiene su propia geometría, su estructura. El color también la tiene porque el color a veces es más pesado, o más liviano, ya es física y color. Ahora, en un campo visual con determinadas fórmulas de color, ¿por qué se muestra estructura del color? Porque el color es un adorno, es un objetivo de la forma, y por consiguiente van unidos. Perfecto, Fernando. Bueno, el próximo 27 de junio, a las 7 de la noche, será la inauguración de este taller, ya como una sala de exposiciones. Este taller blanco está ubicado en la carrera, en la calle 62A, número 2131, en el barrio La Rambla, aquí en Manizales, para que todos se pasen a mirar la obra de Fernando. Y se va a inaugurar con una exposición de Fernando. ¿Con qué la va a inaugurar? Vamos a inaugurar una exposición. Yo siempre he manejado, no digamos dos estilos, sino una serie de obras mayores, donde aparecen los espacios interiores de gran formato, pero también hay un espacio exterior al fondo, que es el tema de nuestro eje cafetero. Y hoy en día, y siempre se ha dicho, exposiciones de pintura, Martínez, taller blanco, interiores, serie interiores, serie exteriores. La serie de interiores, ha sido la obra mayor mía, con la que he tenido premios en el eje cafetero, a nivel nacional e internacional, pero siempre aparece detrás del fondo, el tema cafetero, a través de una ventana entreabierta, un aberinto, una puerta entreabierta, el espacio exterior. Ese espacio siempre aparece en paisajes de los tres departamentos, y a veces del Pacífico. Ahora me he dedicado, a través de ciertas recomendaciones, desde la ciudad de Pereira y Armenia, a través de ciertos organizadores, porque me han dicho, ¿por qué no manejamos un poquito lo del paisaje cultural cafetero? Que usted lo ha hecho, pero no en forma definitiva. Desde la pandemia hacia acá, aprovechando la época de la pandemia, me dediqué por completo a manejar una serie de pinturas, únicamente del tema cafetero, que tienen que ver con la figura humana dentro del eje cafetero, que nunca la dejo, porque yo manejo el paisaje siempre teniendo que ver la figura humana. Personajes del eje cafetero, arquitectura del eje cafetero a través de los parques, las iglesias, arquitectura del eje cafetero a través de las casas, de las fincas, el transporte en el eje cafetero, desde la yegua, desde la mula, hasta los jeeps, hasta las chivas, que llaman las buses de escalera, el paisaje cafetero silvestre, los pájaros, la vegetación, la guadua, mucho trabajo sobre todo de la guadua, pero no manejada a nivel decorativo, sino dentro de un espacio y con fondos de arquitectura de la guadua, cafetero. La exposición ahora costa de 40 pinturas, se llamó así, y la presentaron del libro, Cartilla, que es un libro que se lanzó, Paisaje Cultural Cafetero, para que la gente, sobre todo el niño, la persona desprevenida, lo ilustre. Tiene 40 dibujos, para ilustrar, ninguno repetido, dentro de los temas que explicaba yo ahora, y de esos 40 dibujos, seleccionamos unos 20, 25, y los convertimos en pintura, para que la gente vea como quedan pintados, y es lo que vamos a exhibir ahora. De las 40 pinturas, 25, tal vez 20 y 30, son, estas se encuentran en el libro, y están numeradas. La gente puede mirar la cartilla del libro, mira el número, y mira la pintura colgada, ya realizada, más bien de pequeños formatos, porque, porque se trata de una obra, que la gente pueda viajar, y que pueda salir, porque están, llevándose la obra, para otras partes, inclusive, no solamente de la ciudad, sino del país. Bueno Fernando, ahí está la invitación, para este próximo jueves, 27 de junio, a partir de las 7 de la noche, el taller, va a estar, todo el día, a su disposición, y esta es la, pintemos el paisaje cultural cafetero, del maestro Fernando Martínez, esta es la cartilla, que también, se va a lanzar, el próximo jueves, para que vengan, se la lleven a sus hijos, que es una cartilla, muy interesante, sobre todo el tema, del paisaje cultural, cafetero, un feliz día para todos.